El arte contemporáneo incluye muchas cosas, muy diversas, ciencia, ciencia, pintura, cuestiones objetuales, en fin. Igual este espacio, me imagino que ya no acude a ese museo anterior, ¿cómo se llama eso? Museo de Ardenauer, Museo de Ardenauer, Museo de Ardenauer, sino es un museo que busca experimentar dentro de las nuevas propuestas culturales que hay, si es más de la oficina. La pregunta era dirigida a alguien para cambiar la mesa. Sí, 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 sí. Y quisiera contestar, y quisiera contestar. Y quisiera decir, precisamente, agraria, porque es la cuestión de, precisamente en el ámbito donde, por ejemplo, muchos vemos instalaciones, pero yo me imagino que la cuestión de una galería, a la hora de la venta, no es donde se vende. Yo me imagino que esos mismos productores siempre están haciendo un programa más pequeño, que es la que es posible entender si es así o cómo se maneja esta parte. Por ejemplo, un X, ¿qué es la realidad de este X? Si gustan, podemos dividirlo así. La primera pregunta... Muy bien. La primera parte y la segunda... Sí, respecto al nombre, está usted en todo lo correcto, maestro. Justamente es para dejar abierta la posibilidad. Ahora no podemos estar cerrados en nada. Por eso ese titular de que cerrado en el canal es como un sensacionalista. No estamos cerrados por ningún motivo a nada ni a nadie. Mucho menos en el arte. El arte no debe de tener límites. Y no hay límites, incluso, tampoco, ni siquiera entre las disciplinas. El hecho de que se llame el museo espacio es eso, porque es un espacio o un museo que probablemente algún día sea un museo cuando tengamos una gran colección de arte contemporáneo o del arte que en algún momento fue contemporáneo, ¿no? En su tiempo. Un espacio con una mirada contemporánea que es distinto. Quedando abierto, no sé, podríamos exhibir aquí obra de hace dos siglos y verla con una mirada contemporánea con una mirada contemporánea. Entonces, eso es lo que voy a decir. Bueno, pero... Nada más, un poco agregando esto, es muy significativo el hecho de ver cómo está diseñado el espacio. Es un espacio que, por ejemplo, en el caso específico de Cunemis, cuando se le presentó, fue un golpe verdaderamente brutal, ¿no? Ver ocho mil metros cuadrados vacíos, ¿no? Para plantear una obra, pues, no cualquiera se avienta, ¿no? Pero es un poco esa vocación, ¿no? Lo cual no quiere decir que en un momento dado no se tenga que compartimentar el espacio, pues, pero, digamos, esencialmente. Respecto a la otra pregunta, yo creo que efectivamente soy un galerista, ¿no? También habría un poco aquí que definir lo que es un galerista y lo que debe ser un galerista. Últimamente yo estoy con este enorme conflicto, no solamente por lo que se refiere a las galerías, sino también por lo que se refiere a los artistas y a lo que se refiere al arte, ¿no? ¿Quién es un artista? ¿Qué es el arte, no? ¿Qué es un galerista? Son preguntas que aquí nos pueden llevar muchísimo tiempo, pero creo que sí es el momento de empezar a hacer una serie de definiciones. Y precisamente esas definiciones se discutieron durante el coloquio que hubo aquí del drama de la forma, donde se trataba de definir exactamente que no necesariamente todo aquel que tiene una práctica artística es un artista. Es decir, puede ser un magnífico pintor, ¿no? Porque los caballos que pintan pues parecen caballos, ¿no? O un magnífico fotógrafo o un magnífico escultor. Un artista es, como decía yo hace un rato, alguien que produce conocimiento, ¿no? Alguien que realmente utiliza el arte como una metáfora de la vida, ¿sí? Entonces, cuando se entiende eso, creo que se debe entender cuál es el papel del galerista. A mí no me interesa, ni me interesó nunca, tener una tienda donde vender pinturas o esculturas, ¿verdad? Porque, ¿no? O sea, para vender, pues mejor hay negocios que son muchísimo más productivos que son. Preferiría vender, pero no sé, coches, ¿sí? La labor de un galerista está precisamente en descubrir desde el principio, ¿no? De estar tratando de encontrar aquellas personas o aquellos grupos o aquellos colectivos que tengan ideas que realmente estén avanzando en la definición de lo que es verdaderamente el arte. Digamos que la galería es casi casi como el primer encuentro que debería existir después de la escuela, después de la formación, ¿no? Que debe haber de los artistas, aunque no puedo dejar de mencionar que existen, por supuesto, también artistas, ¿no? Con todo el sentido de la palabra autodidacta, ¿no? Y de ahí que el pensar, o sea, ¿qué es lo que va a vender el maestro con él? Pues, quién sabe, ¿no? Pero ahí también hay otro conflicto, porque la galería tiene una enorme responsabilidad, ¿sí? ¿De qué viven los artistas? Los artistas también pagan la luz, también pagan el teléfono, también tienen niños, pagan colegiaturas y pues un servidor también. En este mundo, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir, pues es precisamente a través del intercambio de las obras artísticas que los artistas tienen una remuneración, ya sean músicos, escritores, artistas plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, para cerrar esta pregunta, si yo como galerista estuviera forzando, ¿no? A que estos personajes crearan cosas vendibles, pues estaría yo traicionando absolutamente el sentido esencial de lo que es el arte, ¿no? O sea, pues es que no sé, pues qué se puede vender, ni siquiera me lo había planteado, pero es posible, ¿verdad? Si hubiera un museo, ¿no? O sea, idealmente el otro día, por ejemplo, alguien dijo, es que esto es para que lo compre un museo. Bueno, pues sí, pues a ver qué museo se va a tratar de comprarlo, ¿no? Porque ahí ya entramos a otros problemas, que son el mercado del arte. Una cosa es hablar del mercado del arte y otra cosa es hablar del arte, ¿no? Y en este caso, realmente, el interés del museo no es definitivamente entrar al ámbito del mercado del arte, ¿no? Y en este momento también, digamos, en la realización de estos proyectos, pues tampoco no es interesante. Entonces, no sé si se contestó la pregunta adecuadamente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando su momento se me quede que se va a inaugurar un espacio, dije, ah, Álvaro, otro espacio, maravilloso, qué bueno, Aguascalientes es grande. Es muy interesante ver desde luego el espacio, lo que se esté exponiendo. Tuve el gusto de conocer el maestro Hilario, el maestro Hilario Gustavo, personalmente. Y digo, qué bueno, se está haciendo algo. En una ocasión cuando se comentaba, siempre se va a hablar, se se va a hablar cosas malas y cosas buenas. Lo que yo me quedaría sería como un gran, como una gran, un abismo muy profundo, en el sentido de esperar que más, más hacia adelante, desde luego, quizás, quizás futurizando la realidad de esto, ¿sí? El acercamiento, desde luego, o sea, por ahí mencionaba, no, a que la gente se apropió del espacio, no era suyo. Ayer comentaban en la mesa donde estaba participando Víctor, que definitivamente, pues, siempre se ven las mismas gentes. Es triste, es así. Entonces, ¿por qué no? Y me imagino que eso es parte de lo que está trabajando en el círculo, ¿por qué no ver la posibilidad que lo mencionaron ya a Víctor, acercando a niños, esto, ver cómo se implementan, pero que esto esté activo, definitivo, ¿sí? No voy a cuestionar todo lo que se ha dicho y se ha mencionado, definitivo, pero, desde luego, me gustaría ver que esto, de aquí a un año, se viese que está bien consolidado y que va hacia atrás, ¿sí? Es triste ver que a veces estas cosas se hacen. El maestro decía, tuve que estudiar, ¿verdad? Pues, a veces, también suele suceder con estos espacios, ¿sí? Esperemos, no sé, el caso. Está mucho, muy cuestionado el asunto. Esperemos, porque yo estoy involucrado, son cómplices, quieras o no todos, porque son cómplices de esto. Pero espero que dentro de esa complicidad, invite a más gente a que sean cómplices, ¿sí? Para hacerlo más propio. Gente que no necesariamente tiene que estar involucrada con el arte, es triste. Pero gente que, pues, la gente que está involucrada, a veces no está ni aquí en los eventos de estos. Es triste ver eso, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Tú quieres? No, tú. Hola, buenas tardes. Yo nada más quiero hacer un comentario breve, igual aprovechar para hacer una pregunta, también postulando términos abiertos, al respecto de la situación de la nacionalidad, prácticamente de la nota de prensa, ¿no? Probablemente muchas de las personas que estamos aquí conocemos o leímos, ¿no? Respecto de la apertura o la cerrazón del museo, ¿no? Yo creo que en puntos valen términos de hablar de calidad, ¿no? Y no de nacionalidad. Eso es verdaderamente importante, ¿no? Es el artista, independientemente de donde haya nacido y donde se haya desarrollado, lo que busca es propiamente difundir su obra, ¿no? Como ser escuchado, ser visto, etcétera, y esto sin importar de dónde haya nacido y dónde haya nacido su público. Eso es, yo creo que, completamente legítimo. Sin embargo, yo creo que también se presta propiamente para la postulación, ¿no? De interpretar esta afirmación, pues de manera ilógica, ¿no? Porque el contraejemplo también existe. El artista mexicano, que no fue tomado en cuenta por sus autoridades, por su espacio, por el horizonte de recepción que se tiene en México, y que después, cuando encuentra la acreditación en Estados Unidos, en otros países, en algún centro, vamos a decir, cultural, regresa y entonces sí es acreditado en México. El contraejemplo es ese, ¿no? O sea, bueno, vamos de calidad, este, cómo se acredita un artista cuando pensamos, este, en, precisamente, cuestiones de visibilidad, ¿no? Entonces, este, yo entiendo propiamente en ese sentido la intención del B, ¿no? Al abrirse como un espacio internacional, ¿no? Yo creo que, de hecho, es, este, vamos a decir, prudente, dado el escapararte globalizado en el que nos encontramos. Sin embargo, también creo que es importante la otra cosa que mencionaba la licenciada Dulce, que mencionaba también, este, bueno, que se mencionaba en la mesa, ¿no? La apertura, ¿sí? A que los artistas locales, o sea, que los artistas de aquí, propiamente de la universidad, tengan, o puedan entrar en contacto precisamente con este escaparate. En ese sentido, a mí lo único que me interesaría, o vaya, me llama la atención, preguntar, es si este acercamiento va a ser paulatino, o si se ha pensado en qué criterio se van a manejar para que se acerque precisamente nuestra, nuestro pequeño, vamos a decir, cornillo, nuestra pequeña sociedad de artistas aquí en Aguascalientes, a este escaparate que se intenta alcanzar a nivel internacional. Bueno, un poco para seguir con el comentario, estoy totalmente de acuerdo, no creo que en un año esto se vaya a consolidar. Es un proyecto muy grande y muy ambicioso, y requiere de mucha paciencia y mucho tiempo. O sea, desde luego yo no me quiero correr como ejemplo, no me puedo comparar con, o sea, yo hace un rato, ni con Matías Geriz, con este museo, ni con el Instituto Cultural, pero a mí me llevó casi 40 años llegar a este punto, ¿verdad? Donde le bato el teléfono y estos grandes amigos me contestan. O sea, puedo decir que posiblemente ese sea mi mayor, decir, es algo que requiere, sí, de mucho, mucho, mucho trabajo. Pero además hay otra cosa muy importante, esto es un proyecto del Estado. Yo cuando cerré, pues era yo, yo solo. Y la verdad, nunca jamás tuve apoyo de absolutamente nadie. En este caso estamos hablando de un Estado consolidado, en donde veo que existen las personas que tienen la visión para continuar con esto. Y, por otro lado, respecto a esta situación, es algo que posiblemente yo hace un rato no fui lo suficientemente claro. Por supuesto, o sea, yo veo este proyecto precisamente como una sustitución de ese ejercicio que se tiene que hacer, de ir a otro lado para encontrar la acreditación y después regresar y tener aquí una visibilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Es decir, y ya está sucediendo. Bueno, se escogió a un maestro indiscutible para venir a desarrollar un proyecto. Junto con esto se tuvo la posibilidad de que estuvieran aquí durante, no sé, tres o cuatro días. Claro, que además a todos nos agarró por sorpresa, porque en primer lugar, pues es un nuevo, o sea, ha sido un evento que no tiene antecedentes, ¿no? Durante tres o cuatro días estuvieron aquí quince de los jugadores más importantes que hay en el mundo. ¿Y qué sucede con ellos? Que ahorita ya están en sus lugares de origen, Londres, Bruselas, París, Roma, y están muy pendientes de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué quiere decir? Es decir, que va a haber un momento, ¿verdad? En el que precisamente el talento local, y no solamente de Aguascalientes, el talento, digamos, que va a tener, digamos, o sea, que va a estar alrededor de este, digamos, centro de influencia, pues por supuesto que la idea es que esté incorporado, por supuesto, ¿no? Es decir, aquí, tal como lo definió Dulce, es una plataforma de lanzamiento, lo que pasa es que pues va a llevar tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Espero que muy poco, o sea, para eso sí no hay que esperarse cuarenta años. O sea, esta situación debe estarse resolviendo en el lapso de los siguientes, no sé, en quince meses, ¿no? Sí. Maestro Dulce. Gracias. Igual, totalmente de acuerdo con lo que dijo el maestro Gerardo, esperamos que así suceda, que esto se consolide y que la misma comunidad den mande que continúe en la misma forma. Y, bueno, atendiendo a tu comentario, igual, ¿qué se va a hacer? Pues, ¿qué se hace? Es una estrategia integral. El drama de la forma es el tema de este año. El drama de la forma fue el tema que se escogió para discutir a partir de la obra maestra que está ahí adentro. El drama de la forma es sobre lo que se está hablando ahorita en todos estos países que mencionó Hilario. y, pues, todos estos curadores volverán en breve a presentar el resultado del simposio, a presentar el libro que están escribiendo y a firmar el manifiesto. Y, posteriormente, pues, tendrá que haber una muestra física en tal vez una exposición curada por alguno de ellos, no sé si por uno o por varios, tal vez una muestra colectiva que no sé a quién, a qué artistas vayan a escoger para poner de manifiesto lo del manifiesto o lo que se haya discutido en el simposio como resultado. O sea, es una cuestión de dar continuidad a las cosas, de dar seguimiento, de dar solidez, de dar peso a las ideas, a las teorías, al pensamiento. Sin más, me gustaría un último comentario. Durante esos tres días que estuvieron aquí estos personajes, a mí me consta que, por lo menos, Adachi Arcevi, Thomas Crowe, Stephen Van, Nicolás Burleón, visitaron otros espacios del Instituto de Cultura en donde pudieron ver, por ejemplo, muestras de grabadores, de artistas aguascalienteses, en fin, creo que ese es uno de los resultados que genera una exposición en el sentido amplio como lo que se está haciendo aquí en este museo. Nicolás Burleón, que es, bueno, pues uno de los talentos curatoriales más importantes en el mundo porque fue el que inventó el Palé de Tokio, curador de El Centro de los Pompidú, ha sido curador de la Bienal de Venecia, es la primera vez que viene a México y es, o sea, quedó absolutamente sorprendido de lo que sucede aquí, va a empezar a incorporar artistas mexicanos a sus siguientes proyectos. Esa ya es una consecuencia y el museo lleva apenas abierto un mes. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que si se logra ser un ejimo entre todos, pues, o sea, las posibilidades aquí son inmensas. Muchas gracias. Ahora, si me preguntan si hay mexicanos ahorita, pues no. Tacumelis, se acaba el 30 de junio. Lo que propongan estos maestros, no sé. Es como si me preguntan, ¿va a haber chinos? Pues no. O sea, que yo sepa no, pero igual se les ocurre, no sé. O sea, es que no es lo mismo que invite a un artista del Instituto Cultural para que me intimula. Muchas gracias. Queda todavía el tiempo para... A ver, por favor. También un poco para responder la pregunta. Sí, sí estamos pensando en la participación de los artistas y de los teóricos locales, ¿no? Ya estamos platicando con algunos de ellos para trabajar directamente en algunas participaciones que podrían tener en las noches de museos y en algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que es complicado, digamos, hacer ruedas de prensa cada rato para decirles, ya estamos con nosotros, ya estamos con nosotros. O sea, ahí vamos, ahí vamos. Estamos concretando esas participaciones. Pero sí, o sea, sí, por supuesto que se está pensando. Y bien, yo ya lo comentaba un poco, ¿no? Esto que estamos haciendo ayer, hoy y mañana es un cierre, pero también es el inicio, ¿no? Esto se pensó para esta pequeña sociedad, como decías, para nosotros, para discutir muy de cerca, muy entre compás, lo que nos dejó y qué más viene, ¿no? Quizás no eran minutos. O sea, tres días a lo mejor fue insuficiente y a lo mejor nos creamos con qué va a pasar para nosotros los que venimos aquí. Pues esto. O sea, para eso se están haciendo estos tres días. Para que entre todos, digamos, qué queremos hacer, qué podemos hacer, esto está bien, esto hay que mejorarlo, ¿no? Era muy pertinente hacer este ejercicio de reflexión entre todos para nosotros mismos, ¿no? Y qué buen punto. O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, ya no para el mundo nada más, sino para nosotros en lo más cercano. Muchas gracias. Queda un tiempo para una pregunta más. de Antonio Marquera, ¿no? Bueno, primero. Luego, continuamos allá, ¿no? El día de hoy es un pequeño trabajo sobre la metodología de la cruz, desde la cultura occidental hasta la visión de Zonitana y la cuestión muy rálica que es una cultura ligada a la desechada aquí, o sea, la cultura mochona, y de qué manera se internace en la cultura mochona. Mi reflexión es a la siguiente, o sea, yo creo que es importante generar espacios y nunca es criticable en el museo. Por lo tanto, yo prefiero un museo o obra de la del área donde opera con apologéticas al marco corrido. Mil veces, ¿no? Yo prefiero irse a Cumbia y Istia de Pillo Rivera o que a una poderosa banda del Congreso y se piensa de eso. Pero mi reflexión es a la siguiente, o sea, ¿cómo hacer que Cabecita Tres Marías, cómo se ha quedado a Pueblos del Río, cómo hacer que las Siete Hermanas vengan a estos lugares? Pero no son varias estructuras todavía en el consiguiente proyectivo donde todavía se generan esos conceptos culturales para que la gente venga acá. Yo creo que aquí lo más importante es una acción misionera, así como la que hizo el padre Menem que fue mi ejemplo de análisis de la cruz el día de ayer. Pues es lo que hay que hacer, o sea, mientras el Instituto siga con el concepto de que venga, pues no van a venir. Y yo creo que aquí hace falta dos cosas que son sencillas. Es la estimulación de las asociaciones civiles o ONGs que estén comprometidas con la cultura. No estoy refiriendo a asociaciones que ya existen, que están ahí, que están olvidadas y que a veces no han sido integradas, que son los museos comunitarios y los amigos de los museos. Y más que nada la creación de una figura que en los nuevos tiempos se toma en cuenta que es la figura del productor cultural. Y yo creo que aquí se necesitan dos cosas que ayer les fue proponiendo. Pasado de las buenas intenciones, señor gobernador, se consideraba un escenal, ¿verdad? Como dijo, en la innovación del simposio, ¿verdad? Y qué bueno que son escenas culturales de este nivel. Yo creo que hay que trascenderme en el nivel del escenal hasta cierto punto seccional, a un nivel del escenal o a nivel de ley. Me volví a tener una ley del escenal cultural, Jalisco ya tiene una ley del escenal cultural. ¿Qué es eso? Bueno, es otra cosa más que las grandes transnacionales apoyan a los artistas locales para el desarrollo de sus obras. O sea, esto es importante, pasar de lo subjetivo al objetivo. Lo objetivo en el sentido de una política y cultural legislativa. Eso es lo que nos hace falta y lo planteamos ayer como un nivel de dignidad, no tanto de críticos, en un menudo de criticar algo. Y en segunda manera, creo que lo que usted está diciendo todo es inclusión y creo que es el del espíritu de la inclusión a todos los niveles en esta pasión por la cultura. Lo que no estoy de acuerdo en el simposio y eso se lo digo a ustedes abiertamente, que cinco preguntas no hacen ni la democracia ni la discusión. de las cinco preguntas que se reciben al final porque la gente tan trascendente como el doctor Perro no es que le dio chance. O sea, es uno de sus próximos contras. Pero, independientemente de eso, yo le tomo la palabra a Juan y le tomo la palabra a Pablito porque hay que hacer el caso también a los queóricos de aquí. O sea, nada más que seamos de Sonda 4, pero muchos hablamos también ya de las grandes ligas. ¿Verdad? Por lo menos de la inauguración. Gracias. No se me ha despreciado y se lo admiramos muchísimo. Sí, acertado su comentario. Muchísimas gracias. Desde luego que tomaremos todo esto en cuenta. Lo de las leyes, bueno, no está en nuestras manos, pero pues no, el Ejecutivo es quien lanza la iniciativa, entonces, bueno, no sé, sí. Pero aunque no haya leyes, las cosas se pueden hacer aunque no es necesario esperar a que haya leyes, o sea, las acciones se pueden comprender, aún sin leyes. Muchas gracias. Bueno, justamente en el mismo sentido de lo que hablaba el maestro Victor Solís, a mí me parece muy importante, sí, esta vinculación con la población, pero justamente hablando de la sociedad civil organizada, de las ONGs, y sobre todo, bueno, pues también con el dialogante como íntimo que pueden tener de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿no? Digo, muchas de las personas que estamos aquí venimos de ahí, y no sé si exista en el ICA tanto la voluntad como la estructura administrativa para que tanto ONGs, asociaciones civiles dedicadas al arco o la misma universidad plantee proyectos tanto al ICA como al MED, ¿no? para el, tanto, también para participar en las exposiciones, en los artistas, en los diálogos futuros. Sí, justamente así es como estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hemos hecho muchos proyectos juntos. En la actualidad tenemos varios en marcha y desde luego que sí. Muy bien. Sí, puede estar ahí. Fue algo, este, no sé si esté fuera de lugar o no, pero ahorita escuchando lo que usted decía, maestro, le quiero comentar lo siguiente, en unos próximos días me voy a reunir con un corán precisamente para hacer, digamos, toda la transcripción y empezar a ordenar todos estos documentos. Me parecería muy interesante si usted acepta, ¿verdad?, incluirlo en este proceso. Posiblemente, o sea, más valentario que nunca, ¿no? Y creo que esto es precisamente también una de las consecuencias que yo estaba hablando hace un momento, yo, desafortunadamente, en mi gigantesca ignorancia, no tenía el gusto de conocerlo, no tenía el gusto de conocer, digamos, a tal profundidad de mi medio aquí, pero bueno, precisamente esto provocó el que nos hayamos encontrado y me parece justo y necesario que si usted está de acuerdo se sume a este proyecto y después si usted o usted personalmente podemos, ahorita mismo podemos morernos de acuerdo, por supuesto, sí. Muy bien, no sé si haya todavía tiempo para tener una última pregunta, porque si no es de tiempo, no sé si la haya. Bueno, ella había levantado antes la mano. Bueno, si quieres aquí y bueno, rápidamente podemos pasar a una última pregunta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y ayer yo hice un comentario que se presentó una lección problemática sobre la acción de saber qué interés y me creo que se puede un poco para que mañana se va a hablar de algo. ¿Qué es lo que le pregunto a ella? Mi intención es decir que lo que no se es decir que está hasta esto de ser inclusivo, ¿no? Pero el maestro dijo ¿cómo se puede dar aquí un camión? Y ayer que lo hice de la noche de hecho no me pude ir a entrar a mi casa. Tengo que atravesar este espacio y dejen hacerles que es un poco inseguro que tengo ya de siete amigos que nos han asaltado por salirse de la escuela para ir a su casa. Entonces, no sé, sugerencias más que nada. Según yo la crítica no es destructiva como la cara ha mencionado que la crítica es constructiva. Y me dijeron que un tiempo va a costar 45 pesos de entrada. Ahora, eso es bastante dinero para una economía de escaso de recursos. O sea, no más contemplamos que es un precio por persona. Entonces, en ese sentido es ciudad se le 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 Gracias por ver el video